En estas imágenes se observa el abandono de la vivienda que ha servido como guarida de delincuentes. Según los vecinos del sector, los consumidores de sustancias alucinógenas se suben por esta placa para poder acceder a las otras viviendas. Los ladrones entraron por el patio de mi casa, pero ingresaron por esta vivienda que ustedes están observando. Es una vivienda que está en completo abandono. Ya hemos manifestado, a través de la Junta se ha manifestado el peligro eminente, pero la persona no se acerca. ¿Aproximadamente cuánto asciende lo que le robaron? Más o menos a 30 millones de pesos. Los habitantes del sector, cansados de los constantes eventos que ponen en riesgo a la comunidad, decidieron pronunciarse ante los medios de comunicación. Si el dueño del predio no nos ayuda para que nosotros podamos solucionar este problema, ¿qué podemos hacer? ¿A quién tenemos que recurrir? ¿Qué hay que hacer? También pueden observar que viven ahí. La comunidad nos está informando que están durmiendo acá. Son personas que consumen vicio y de verdad de manera preocupante y gracias a Dios nosotros tenemos vida. Los materiales lo podemos recuperar, pero el dueño de este lugar no se acerca a solucionarnos a nosotros como comunidad. El mayor Alvear se pronunció ante este hecho. Ya pues respecto a eso vamos a hacer un informe especial de policía. Tenemos el factor que es una estructura abandonada. Allí convergen pues personas como son habitantes de calle, consumidoras. Entonces ya tomamos nota de eso para intervenirlo inmediatamente. A su vez hizo un llamado al propietario del predio para que intervenga y así eviten nuevos hechos como este.